efemérides 28 de febrero canal 2 en 1917 muere pedro bonifacio palacios alma fuerte poeta argentino en 1935 muere el pintor impresionista fernando fader en 1940 nace el piloto de autos mario andretti en 1941 nace en lules en tucumán ramón palito ortega en 1942 nace brian jones de los rolling stones en 1957 se establece el territorio nacional de la tierra del fuego en 1983 el compas dijo el cd hace su aparición en el mercado en 1994 san lorenzo de almagro inaugura su estadio el nuevo gasómetro en el 2013 en ciudad del vaticano renuncia el papa benedicto 16 siendo el primer pontífice nacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de los papados se conmemora el día mundial de las enfermedades raras efemérides 28 de febrero canal 2